Bueno, acá me hacen una preguntita amigos ¿De dónde los enviamos? Bueno, estamos en el área de fabricación En Zumba de Alzate, Estado de México Con toda confianza Pueden venir a visitarnos si les queda cerca Si en caso de que no, prácticamente sería por envío Bueno, mire, tenemos diferentes modelos Enviamos por medio de paqueterías Si en caso de que están muy lejos, muy retirados de nosotros Enviamos por paqueterías Sería por FEDES, tendrían que pagar un envío Nosotros le empacamos acá Nos dan sus datos, hacen su pago Y se los enviamos a cualquier parte de la República Mexicana Estamos en Zumba de Alzate, Estado de México O Zumba de Alzate, Estado de México Quieren venir a visitarnos con toda confianza Ya que contamos con los moldes de estireno Esos son los que están ahí en la pared para vaciado Los moldes de politileno Que son estos, tipo piedra Y el 3D también Que es modelo pirámide Tenemos los de PET Son estos también Contamos con más de 150 modelitos Entre ellos también estamos trabajando Lo que son los cetones Unos moldes que van para la lámpara Que son estos Hay muchas personas que ya los reconocen Estos moldes son los que hacen las piezas en yeso Y ya los pegan en los plafones Donde van los focos Estos también los tenemos a la venta Tenemos la fachaleta tipo piedra Que es esta Tenemos un disinfín de modelos Si tenemos a veces promociones Pueden aprovechar Pueden aprovechar amigos Con toda confianza Compras seguras Compras seguras Y envíos también seguros Si enviamos a toda la República Mexicana Acá les voy a presentar algunos modelitos Politileno Si, muy preciosos que hacen esos diseños Tenemos cursos Acá mismo en nuestra Nuestra plataforma de TikTok Ahí vais a nuestro perfil Vaya a nuestro perfil Tenemos como se fabrican Esos hermosos diseños Como se utilizan Si están cerca de nosotros También les podemos vender Las piezas ya hechas Ya hechas Prácticamente Ya pueden ser hechas Con toda confianza Pueden hacer Su compra Con toda confianza Pueden hacer su compra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!